Mi nombre es Jair Adaro, soy el vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Marketing de Rosario, una organización sin fines de lucro de la ciudad en la que trabajamos fuertemente para promover las buenas prácticas de marketing de Rosario y de las pymes de toda la región. En el marco de la Semana del Emprendedor vamos a estar haciendo por quinto año consecutivo el Pensemos en Marketing, que es un gran evento en donde vamos a hablar de innovación, buenas prácticas y cómo llevar adelante mejor tu emprendimiento y tu empresa. Te esperamos en la Semana del Emprendedor.